Bueno, mucha emoción, ¿no? Mucha emoción siento hoy acá. La misma que teníamos cuando creamos este partido hace 20 años para luchar por el cambio. Recuerdo que los primeros días en la Finur, éramos como 15. No teníamos ni nombre. A ver si alguno se anima a levantar la mano de los que estaban en la Finur. A ver, los viejos meados que estaban en la Finur conmigo. Acá estamos. Algunos acá se hacen los distraídos, que también estaban. Pero bueno, la verdad no teníamos nombre. Fundación Crer y Crecer, después Compromiso para el Cambio. Y nuestro primer gran desafío fue si podíamos llenar ese pequeño garaje que tenía la Finur con vecinos. Tardamos un par de meses que hubiese vecinos interesados en escucharnos. Pero la verdad que armamos un equipo sumando personas por dentro y por fuera de la política. Del deporte, la cultura, la academia, empresariado. La verdad que una diversidad muy linda la que tenemos hoy acá. A mí me emocionó mucho escucharlos a todos ustedes y ver lo que hemos hecho. Y con Sole, que llegó en plena crisis del 2001 porque sus amigos se iban buscando futuro afuera. Diciendo yo me quedo, ahora quiero luchar. Y la verdad que, bueno, muchos jóvenes y nosotros también, que éramos bastante más jóvenes de lo que aún somos. Pero la verdad que, bueno, gracias Sole por acompañarme, no sé dónde quedaste. La verdad que es una intendente ejemplar y te escucho y escucho que el PRO tiene fundamentos. Hoy es importante, hoy es importante recordar y contarnos nuestra historia. Reconocerla y estar orgullosos. Porque hicimos un camino largo y difícil hasta acá. Y eso nos une. Siempre lo difícil nos une. Por eso el día de hoy es muy importante. Y como lo dijeron antes, el PRO desde el principio de su nacimiento fue algo distinto. Para el sistema político tradicional siempre conformamos un elemento disruptivo. Porque habíamos decidido disputar el poder para expresar el cambio y una ruptura radical con las formas más tradicionales de la política argentina. Conformamos una identidad diferente, novedosa, contemporánea. Muchas veces inclasificable para los alanistas políticos. Llegamos a la política, como lo dijeron todos, con la casi obsesiva idea del cambio y del hacer. Y no fuimos ni somos un experimento. Somos un partido con dirigentes que se formaron y aprendieron. Que alcanzaron el poder, que gobernaron y algunos están gobernando ahora. Somos un partido preparado para ejecutar las ideas. Llevar organizadamente las propuestas a la acción. Y también somos un cuerpo con la experiencia y la destreza legislativa de haber gobernado en minoría. Sabemos cómo lograr los cambios en las leyes que se necesitan. Que en definitiva son las que dan en forma los instrumentos del cambio. Y por supuesto que nos llevó tiempo. Tiempo y luchas a aprender. Nunca dijimos que iba a ser fácil. Ganamos y perdimos. Y claro, y así aprendimos. Pero hoy nos preguntamos, y lo preguntaron los paneles anteriores, ¿para qué construimos el PRO? ¿Para qué armamos un partido, ganamos elecciones, gobernamos ciudades, provincias y la nación? Necesitamos una fuerza política que expresara nuestro para qué. Que era para conquistar el poder y llevar adelante proyectos de transformaciones. Y nuestro para qué sigue siendo el mismo. Es la transformación, es el cambio. Pase lo que pase, le moleste a quien le moleste. Y siempre buscamos ir más allá de esta antigua dicotomía obsoleta entre izquierda y derecha. Nos interesó más delimitar otros ejes, que tienen que ver con otras transformaciones, como lo antiguo versus lo moderno. Las conductas republicanas y democráticas frente a autoritarias. Lo eficiente contra lo ineficiente. Y sobre todo, la idea de libertad opuesta al populismo en cualquiera de sus manifestaciones. Ahí siempre peleamos. Pero antes de todo, el PROTO, nosotros somos un espacio compuesto por personas que compartimos una identidad. Valores y principios innegociables. La identidad se nutre de verbos. Como el hacer, el construir, el transformar, el modernizar, trabajar, trabajar en equipo. Conceptos que identifican nuestro actuar. Y lo dijeron todos los que me precedieron en la palabra. Ya lo tenemos en nuestra sangre. Pero también queríamos y queremos instituciones que puedan garantizar las reglas y la justicia. Porque sin reglas ni justicia no hay nada. Y queríamos y queremos una economía libre. Ser competitivos. Conectar el país con el transporte. Asegurar la energía. Porque tampoco hay país sin energía. Queríamos mejorar la salud, la seguridad. Queríamos y queremos un país educado para que todos tengan las mismas oportunidades. E integrarnos al mundo. Y mejorar la vida de todos. Eso somos nosotros. Llevar a cabo cada una de esas ideas. Nos enfrentó organizaciones dentro y fuera del gobierno. Que se niegan y que se negaban a cambiar. Por eso hablo de lucha. Porque cambiar es luchar. Cuando llegamos a la ciudad y después a la nación fue lo mismo. Nos encontramos con una red metida en el Estado que combinaba incapacidad, ideas obsoletas y corrupción. Y estas fuerzas nos atacaron de todas las maneras posibles. Y la más visible. El intento de golpe de Estado llevado a cabo dentro y fuera del Congreso ese fatídico 18 de diciembre del 2017. ¿Cómo nos vamos a olvidar de esas 14 toneladas de piedra? Estaban dispuestos a todo para utilizar el Estado en su propio beneficio. Y nosotros veníamos a arruinarle sus negocios. Por eso fueron enemigos del cambio. Pero avanzamos igual. Porque estábamos seguros que el cambio traería prosperidad. Y también, como dijimos acá, el PRO no es una abstracción electoral. Nuestro objetivo fue alcanzar el poder para producir el cambio. Y ese cambio se produjo. Lo vimos, para citar algunas cosas, con la revolución de los aviones. Lo vimos luchando contra el narcotráfico y la inseguridad. Después de décadas de convivencia con la corrupción y el desprecio por las fuerzas de seguridad. Lo vimos con obras por todo el país. Nuevos aeropuertos, metrobuses, kilómetros de asfalto, autopistas, gas, cloacas. Lo vimos como los nuevos hubs de turismo. Nuestros productos, más de 300 mercados llegaron. El G20 que tanto orgullo nos dio. Y muchas cosas más. Y todo eso... Y todo eso con nuestra cultura del poder que demostró ser diferente de todo aquello que habíamos conocido en tantos años de populismo. En todo momento dejamos claro que, más allá de aciertos y errores, nuestras intenciones fueron genuinas. Durante cuatro años convivimos en una cultura del poder sana. En la que ningún argentino se sintió pasallado por el Estado. Que ningún periodista sintió en peligro por expresar una opinión. Y ningún juez se sintió presionado. Eso fuimos nosotros. Y algo que hoy, gracias a Dios, finalmente se entendió. Por primera vez en décadas pudimos en agenda la necesidad de reducir el gasto público. Y la importancia de lograr un presupuesto equilibrado. En definitiva, aportamos sensatez a la Argentina. Y esa sensatez nos valió un enorme respeto en el mundo entero. Pero a pesar de haber logrado avances, la macro no actuó a tiempo, la vida de los argentinos y el proceso de cambio se interrumpió. Pero igual dimos todas las luchas, lo vimos de 100. Aún no una titánica lucha electoral por dar vuelta al resultado lapidario de las PASO del 2019. Y de alguna forma u otra, el PRO volvió a nacer en esa campaña. Con la gente saliendo a las calles de manera voluntaria apoyarnos y a pedir por el cambio. Todavía me acuerdo de esos actos que le preguntaba, ¿y dónde están los colectivos? Y estaba la gente, ¡vinimos solos! Gritaban todos, ¡vinimos solos! Fue algo muy emocionante, muy lindo. Que realmente generó un cambio que nació con el PRO y hoy vive. En el 2023 los argentinos retomamos el camino y confirmamos que la huella que dejamos sirvió. Pero también en el capítulo de Autocríticas, entre el 2019 y el 2023, nuestras internas fueron muy daninas. Y la unidad por la unidad misma y juntos por el cambio nos alejó de nuestra esencia. Fuimos más juntos que cambio. Y peor, en el 2021 nos faltó convicción para defender cambios que hoy una amplia mayoría de los argentinos acompaña. A pesar de todo eso, a pesar de todo eso y más, el PRO nunca dudó dónde debía estar. Porque las ciudades económicas actuales son las mismas que desde el PRO hemos venido impulsando durante mucho tiempo. Y quiero felicitar, de verdad, de corazón, a todos los diputados que están por acá atrás, muchos senadores. A todos los dirigentes, porque todos estábamos detrás de ellos. Por haber estado a la altura, por haber tenido grandeza, por haber tenido responsabilidad desde el 10 de diciembre para acá apoyando sin parar para que debiésemos estas herramientas al gobierno. Nosotros también, nosotros también pudimos encontrar excusas de sobra en las formas y tecnicismo para no apoyar. Pero priorizamos el fondo, priorizamos el cambio. Porque eso somos nosotros. También, también coincido con el presidente Milley, que la mayor fortaleza de este momento es todo lo que los argentinos hemos madurado. Los argentinos del 2024 no somos los mismos que el de 2015. Todos fuimos evolucionando y percibiendo cuáles eran los problemas reales del país. En el 2015 recibimos un gobierno que no tenía una crisis tan explícita. En ese entonces era imposible, impensable discutir, por ejemplo, que nuestro futuro no podía pasar por si una empresa aérea era estatal o no era estatal. Si finalmente era solamente una forma más de saqueo de la mala política. Teníamos que llegar al gobierno de Alberto Fernández para tomar conciencia que el populismo era un modelo agotado. Fue ahí que la mayoría del país percibió que era el momento de tener un cambio económico grande y que no podíamos volver atrás. El presidente Milley tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo, tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas. Y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Armar un equipo es más que sumar gente valiosa. La organización es clave en el ejercicio del poder. No puede haber áreas grises. Los roles deben estar claros, debe haber coordinación. El presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la relación de afecto, que realmente mutuo y respeto, porque la verdad que tengo esa relación con el presidente, con Javier, le expresé que en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, nadie se casa sin antes conocerse y convivir. En realidad se lo dije de una forma un poquito más directa, pero dejémosla. Pero sí les sugerí, bien de ingeniero, vamos de menor a mayor, ofreciéndole nuestra ayuda para fortalecer su gestión con nuestra sana y única vocación de ayudarlo a que el cambio se haga realidad. Y quiero repetirlo, nuestra única vocación es ayudar a que el cambio se haga realidad, señores. Desde el Balotar, incluyendo la fiscalización y hasta el día de hoy con la ley bases, el PRO ha hecho todo, todo lo que estuvo a nuestro alcance para proporcionarle al gobierno las herramientas extraordinarias que necesita para emprender la liberación de la Argentina. Todo. Pero lo hacemos convencidos que la dirección económica es la correcta. Y el PRO nació la política para hacerlo correcto, sin especulaciones. Esos somos también nosotros. Esa es la batalla que tenemos por delante, pero con una enorme diferencia. La sociedad encabeza la demanda. Los argentinos no quieren vivir más aplastados por un Estado omnipresente, ineficiente, deficitario. Sabemos que hay que limpiarlo de todas las prácticas oscuras, retener solo a los empleados que realmente se necesitan y reorganizar el sistema previsional para recuperar su ingreso y garantizar el bienestar de nuestros abuelos. También es necesario mantener la infraestructura existente, priorizar la educación, la formación, garantizar la seguridad de todos los argentinos. El presidente Miley Cramé tiene absoluta claridad en la dirección y las ideas. Pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. Los cambios que hay que hacer requieren de una reingeniería que lleva tiempo y hoy el tiempo pesa. Los argentinos quieren más cambios y más rápido. Porque la gente está haciendo un esfuerzo, sacrificios enormes para respaldar el rumbo económico correcto que tomó la Argentina. Desde el PRO siempre vamos a poner a disposición nuestra experiencia de gestión. Para acelerar los procesos y permitir que la Argentina retome el camino de crecimiento. Cada lugar que hemos gobernado nos ha dado una experiencia muy valiosa. Y claramente, para ser justos, no es fácil. Entender cómo gestionar un Estado tomado por la militancia K lleva tiempo. Nos llevó tiempo. Pero con un método de trabajo, gestión en equipo, dirección, se puede lograr. Pero es un desafío, es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Pero hablemos de lo que ha logrado el gobierno. Lo que el gobierno ha hecho en estos ocho meses en términos de ajuste fiscales inédito en el mundo entero. Y a pesar de la inmoral herencia que dejó Sergio Massa y el gobierno K, que fue la peor bomba económica en la historia económica mundial, solo comparable con situaciones de posguerra, era prácticamente imposible evitar una hiperinflación, y el presidente y su equipo económico lo lograron. Eso ya merece un enorme aplauso y agradecimiento a todos los argentinos. Y rebatiendo a todos los críticos que leo, no hay plan económico más exitoso que terminar con la inflación y recuperar el crédito. Con esas solas dos herramientas, nuestros empresarios van a generar trabajo en todo el país, a lo largo y a lo largo. Sin embargo, falta un trabajo micro intenso. Al ordenamiento macro hay que sumarle las regulaciones e infraestructuras para que el crecimiento sea imparable. Licitar muchas cosas, empezando por la hidrovía, que ya debería estar adjudicada. Evaluar y capacitar docentes. Deshacerse de todo lo que genera gasto y no aporta nada como las empresas públicas deficitarias. Y el equilibrio fiscal tiene que ser de calidad. Porque es la base en la que se apoya este elemento que tenemos que recuperar en nuestra sociedad, que es la que lo moviliza, que es la confianza. Por eso no es sostenible recurrir al incumplimiento de contratos para alcanzar este objetivo noble del equilibrio fiscal. Hay que llevar el Estado al mínimo tamaño necesario para volverlo eficiente y fortalecer el crecimiento. Eso es PRO. Y para el PRO también es fundamental que todas las instituciones se fortalezcan. No alcanza con un presidente honesto y comprometido. Recuperar la confianza en los argentinos y del mundo requiere que cada institución sea conducida por gente idónea y honesta. Y no podemos por eso avalar que sigan muchos organismos en manos de Sergio Massa, su gente y del gobierno anterior. El camino para derrotar la pobreza y revertir estos años de populismo tan destructivo es la confianza basada en una república y sus instituciones. La oposición al cambio fue, es y siempre será muy, muy fuerte. Y ahora falta mucho coraje por parte de quienes tienen la responsabilidad para poder enfrentarla. Fortalecer la constitución nacional y la república todos juntos es un compromiso PRO. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso también es un compromiso que tenemos con nuestros queridos hermanos venezolanos. Donde siempre estuvimos con el pueblo venezolano, contra el régimen de Chávez y el de Maduro. Todavía me acuerdo, hablando de anécdotas Nacho Torres, cuando me tocó un almuerzo con Milta Alegrán sentarme con Chávez en la primera campaña cuando perdimos y no nos fuimos, como dijo Jorge. Y ahí ya le impugné diciéndole que él no estaba respetando las instituciones. Por eso quiero mandarles un abrazo enorme a nuestros queridos venezolanos. Estamos con ustedes. Pronto recuperarán su libertad. Pronto la van a recuperar. ¡Vamos Venezuela! Para ir terminando. Sí mi amor, acá está la guardia de Venezuela. Ahí está. Vamos Venezuela. Pero es tan linda y a Maduro le queda tan fea por esa guardia. ¡Qué horror! El PRO, como generosamente reconoce el presidente Milley, plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina. Creo que los argentinos estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Necesitamos un gobierno que no solo tenga la convicción de cambiar, sino un método riguroso para implementar todos esos cambios. Y yo estoy acá, como muchos de ustedes, porque quiero ayudar a que esos cambios se hagan. A que no queden denunciados, sino que se concreten. Y quiero de corazón que a este gobierno le vaya bien, porque quiero que a todos los argentinos nos vaya bien. ¡Carajo! Por eso, les pido a todos los argentinos que sigamos apoyando al presidente en esta cruzada por el cambio que está llevando a la Argentina. ¡Hace más de 20 años que lucho por el cambio! Y lo he convencido por el profundo amor que le tengo a este país. Y porque no me resigno. Porque ustedes no se resignan. Porque los argentinos no nos resignamos. Y miro hacia atrás. Y había 15. Y miro hacia adelante. Y hoy veo que somos un grupo inmenso, un equipo inmenso comprometido. Incondicionalmente con el cambio. Con el país. Con un amor incondicional. Y hemos elegido atar nuestro destino al destino de la Argentina. Y este compromiso es un compromiso que hemos tomado para siempre. Y quiero decirles que el PRO estuvo, está y siempre va a estar para los argentinos. ¡Nunca vamos a dejar de batallar por la Argentina que soñamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos!